... Sí, bueno, hace ya un tiempo el Consejo había dictado una norma donde establecía una zona, unos radios de erradicación, o sea, por un lado protegiendo a los comercios existentes y por otro lado tratando de fomentar que en zonas donde no hay actividades comerciales... Estamos hablando de actividades comerciales que tienen que ver con el tema de alimentos, carnicerías, verdulerías, con ese tipo de rubros, no es el comercio en general. Se definían ciertas categorías que justamente eran esas y después se establecía radios de protección en algunos sentidos para los comercios ya establecidos y a su vez con eso se quería fomentar que en zonas de la ciudad que por encontrarse en su momento despobladas y eso, que también se fomente el hecho de que se erradiquen pequeños comercios alimenticios en esas zonas. Bueno, en este caso en particular es una ordenanza ya de vieja data y bueno, hay un comercio que se quiere radicar en una zona donde estaría protegido por la que existen otras actividades comerciales similares en la zona. Lo que se ha pedido formalmente al Consejo Liberante, los propietarios de ese comercio que se quieren establecer en Calle Urquilla, es que se estudie la posibilidad de una excepción a la norma. La semana pasada hemos tenido la visita de los titulares del comercio, también está bien acompañado por el doctor Aymar, que es el abogado que lo está patrocinando en este caso. Bueno, lo que se escuchó un poco la problemática, el pedido, los inconvenientes que se estaban teniendo con este caso. Ellos argumentan que hay una continuidad por ahí de un comercio que estaba establecido. Bueno, en los papeles por ahí no se ve tan claramente eso. Y ellos se encuentran de que no podrían tener la habilitación comercial para esa actividad en esa zona. También estaban estudiando la posibilidad de algún tipo de recurso de índole legal, o sea, plantear hasta la inconstitucionalidad de la norma y un montón de otras cosas. En el Consejo todavía no hemos tomado una postura de darle, porque es una ordenanza especial para que esta firma pueda habilitarse en esa zona. No se ha tomado una postura clara ni por la negativa ni por la afirmativa, porque tiene un montón de aristas. Inclusive la norma que salió en su momento de las zonas fue una cuestión consensuada en el Consejo y salió por unanimidad. O sea, dar vuelta atrás ese criterio que se tomó en su momento por un pedido particular y estamos hablando de una norma que todos los comerciantes del rubro la conocen. O sea, no es algo que se venía, que estaba una letra chica de una ordenanza de hace 30 años atrás. Es una norma relativamente nueva, tiene dos años de aplicación y en otras localidades de la zona también se han hecho ordenanzas de características similares. O sea, cualquiera que tiene un comercio, un almacén, un supermercado, sabe que existen este tipo de cosas porque fueron los mismos comerciantes de los rubros los que se encargaron de tratar de que este tipo de normas estén, o sea, protegiendo a los más chiquitos, sobre todo de las grandes cadenas. En este caso, concejal, habría dos aristas de la norma o de la ordenanza. Uno es los metros. En este caso, ¿excedería los metros permitidos? Claro. O sea, estamos hablando de un comercio que se instalaría prácticamente en la intersección de lo que es Urquiza y Ovido Lagos, donde en esas zonas hay, en la misma esquina, hay un almacén, hay una carnicería, hay otra carnicería muy cerquita. O sea, tiene que ver con la zona. Con la proximidad de otros negocios del rubro. Con la proximidad y la cantidad de metros que tiene el local que se va a habilitar. La otra arista que también está en el expediente es que hay un montón de vecinos que han firmado un petitorio para que eso también se radique. O sea, que los vecinos de la zona, por lo menos, en gran mayoría, hay muchos que han firmado un petitorio para adherirse a la habilidad. Y en este caso, adherirse a que el supermercado se habilite. Pero, para que quede claro, si se habla de una continuidad, ¿por qué estamos hablando de habilitación? Porque si acá había un comercio y acá pretenden que sea una continuidad, los dueños del super... Claro, lo que pasa es que para el municipio, o sea, hay un supermercado que estaba en funcionamiento, ese supermercado lo venden y el titular del original del supermercado solicita a la municipalidad la baja de la actividad. Entonces, no hay continuidad en ese caso, administrativamente. O sea, no es que se vende el... Un fondo de comercio. Claro, o sea, vino el titular a que había una persona que era la que tenía la habilitación a un nombre de ella y dijo, no, yo voy a solicitar la baja de esta actividad comercial porque no me voy a dedicar más. Y en el mismo local vino otra persona a solicitar la apertura. Ahí está el problema de si es o no es el traslado de la firma, si hay algo... O sea, técnicamente el titular vino, pidió la baja y hay otra persona que está pidiendo la habilitación nueva, habilitación para ese comercio. Si no, sería la habilitación que venía transcurriendo en los tiempos que le correspondían. ¡Gracias!